¿Qué esperamos las mujeres de un hombre al momento de seducirnos? Parece una respuesta fácil, pero la verdad es que no lo es tanto, porque es bien sabido que las mujeres somos complicaditas a la hora de decir qué es lo que esperamos de un hombre. Muchas veces ni nosotras mismas sabemos bien qué queremos o qué buscamos, lo único cierto es que lo queremos todo. Y quienes lo tienen más que claro son los extranjeros. Esos que traspasan la cordillera con un arsenal de técnicas de seducción que parecen dar en el blanco hasta con la más fiera de las fieras, porque se la saben por libro. ¿Qué está pasando entonces con el producto nacional? Se dice que es un tema de personalidad, de ahí radica todo. Y por eso los extranjeros son más seguros de sí mismos y por ende son más cancheros y seductores. Muchas mujeres dicen que en el territorio nacional nuestro macho alfa es un poquito más dejado, más opacado y con menos técnicas a la hora de acercarse a una mujer para seducirla. Pero ¿es tan difícil seducir a una chilena? Todo indica que sí, porque no podemos negar que la lista de peticiones es larga. ¿Será que seguimos buscando al hombre perfecto? Esos sí que siguen intentándolo. Y mientras más dura la búsqueda, le daremos un dato. Queremos a ese que se acerca, pero no se acerca. Que nos habla, pero no nos habla. Que nos invita, pero no nos invita. Que nos llama, pero no tanto. Que además sea guapo, encantador, romántico, con sentido del humor, respetuoso, independiente, con inteligencia emocional, sociable, tierno, aperrado, apasionado, maduro, en fin. Esta es una lista cortita, pero no tenemos mucho tiempo para esta nota. Y eso, que cada mujer es un universo único. No a todas nos gusta lo mismo. Así que los hombres, además de saber seducir, deben saber qué queremos. ¿Y cómo lo queremos? ¿Cómo? ¿No saben acaso? ¿No son vivientes? Si es muy fácil, no se quejen. Bueno ya, hoy queremos que los machos chilenos aprendan a seducirnos y a tenernos contentas. Por eso invitamos a exponentes extranjeros que son expertos, dicen, en el arte de la seducción. Pongan mucha atención, hombres y mujeres. No digan después.